¿Qué es lo que más me gustó del reto MVP? Pues lo que más me gustó del reto MVP es que logramos materializar parte de nuestras ideas. Nuestras primeras ideas fueron enfocadas en MemeCoins. Esto es bastante divertido, nos divertimos bastante, aprendimos mucho del proceso de creación. Y estamos muy emocionados del reto MVP 2 porque queremos empezar a mejorar todo lo que falló y empezarlo a aterrizar a productos sólidos. Y en este caso con tecnologías como ICP va a estar bastante bueno y poco a poco van avanzando las herramientas tecnológicas dentro del ecosistema por lo que vamos a poder tener más productos sólidos. Y además lo que más me emociona de este segundo reto MVP es que vamos a poder interactuar mucho más con la comunidad. Ese es nuestro propósito este reto MVP, que al final podamos interactuar con las ideas de la gente, podamos interactuar con las diferentes tecnologías. Y lo que más me emociona es que podamos materializar y como ecosistema podamos avanzar hacia un futuro más próspero dentro de Web3. Lo que más me gustó de la temporada 1 fue programar en público. No esperaba que nadie se conectara y cuando vimos que empezaba a llegar gente, nos cagamos. Tuvo padre ver que a la gente realmente le interesa aprender a programar, aprender acerca de nuevos protocolos y subirse las tendencias. Construimos varias MemeCoins, siguen teniendo transacciones, estoy satisfecho. Lo que más me emociona de construir en ACP es que la verdad no los conocemos. Es una tecnología muy nueva, aseguran tener smart contracts en esteroides. Vamos a descubrir qué es eso, vamos a aprender y vamos a compartir código. A mí lo que más me gustó de reto MVP fue el impacto que tuvimos. Para hacer la primera temporada, creo que el último mensaje que recibimos de una persona que se animó a por él mismo hacer su propio MemeCoin, para mí fue toda la temporada. O sea, con eso me fui totalmente satisfecho. El saber que alguien pasó de ser un espectador a un builder, para mí fue todo. Gracias.